Ver a Ángel y a su exmujer Patricia tan unidos La relación es extraordinaria entre los dos Debió ser insoportable para Ana Julia Ellos estaban convencidos mientras buscaban a su hijo Que sea alguien le hicimos daño y esto es... Contra nosotros de verdad le pido perdón Y lo que quería era hacernos daño ya no lo ha hecho La dedicación de Ángel por el niño Para Ángel, para el papá de Gabriel, Gabriel era lo más importante Si tenía un fin de semana se lo dedicaba a él Cualquier hora que tenía estaba con él Desató la respuesta violenta de la asesina confesa Una frialdad máxima, obsesiva, egocéntrica Ana Julia mató a Gabriel cuando se activó, sugieren los expertos El cóctel explosivo de su personalidad patológica Cualquier tipo de misericordia, de compasión O incluso de ponerse en el lugar de la otra persona Es absolutamente inviable Los celos patológicos pueden llegar a invalidar a una persona Siendo dominada por su delirio Ana Julia ha llegado a decir que su víctima, un niño de 8 años, la atacó Esa es una proyección que ella hace sobre el niño De cómo piensa que le está viendo el chiquillo Un análisis psicológico valorará cómo actuó el estado mental de Ana Julia En la ejecución del asesinato La selección del asesinato En la ejecución del asesinato Acancionamosos psicológicas De cada un Blizzard De cada un Z Gracias.